Bienvenidos mis queridos peroncitos a el resumen hoy con una entrega de las noticias más locas, más disparatadas que solamente pueden ocurrir, ¿en dónde? En Peronia, en Peronia este gran basurero populista me ven así vestido y dirán ¿qué hace ese pelotudo con una bata y completamente desnudo debajo del escritorio? Bueno, señoras y señores, sé que no es muy agradable ver un físico casi sin estructura ósea y muscular completamente blanco, casi como un sachet de leche blanco y sin forma, pero les voy a explicar ¿dónde estamos? En Argentina, ¿qué es Argentina? Miren, desde que yo nací a Argentina la considero, desde que tengo un uso de razón como un gran prostíbulo, ¿no? Un gran prostíbulo donde cogen todo el tiempo los de arriba y nosotros estamos así con batas y desnudos esperando a ver quién va a ser el próximo que nos va a venir a limar el buje Tienes razón Fíjate porque seguramente te la están dando en este momento ¿Con qué te están rompiendo el orto ahora? Con las expensas, con la luz, con el agua con la falta de trabajo laburando en negro, laburando por miseria Te aumentaron todo de nuevo los productos y no los podés comparar con los del mes anterior entonces te va a quedar un vacío así Contale papá, contale Bueno, señoras y señores preparen esas nalgas y arranquemos con el resumen y las noticias más delirantes de este basurero que alguna vez fue una gran y gloriosa nación En medio de todo el quilombo judicial que tiene Cristina Fernández de Kirchner ¡Luciani! ¡Luciani! ¡Vení a buscar a Cristina! ¡Vení a buscar a Cristina! ¡Luciani! ¡Luciani! ¡Vení a buscar a Cristina! ¡Vení a buscar a Cristina! Vamos a arrancar sin novedades pero con el plato fuerte Alberto Fernández el señor que hace de Presidente de la República y al cual ahora lo acaba de dejar su mujer Fabiola ¿Estás solo Alberto? ¿Estás triste ahora? ¿Qué gatito te acompaña a la noche? Mientras Santa Olalla te hace una canción Claro, porque también lo estamos manteniendo a Santa Olalla en la Quinta de Olivos al cual le armaron una pieza especial para que grabe un disco junto con Alberto Fernández ¿Usted piensa que todo eso es chiste de este pelotudo? No, todo eso es verdad ¡Es verdad! Bueno, pero volvamos a Alberto que cada día está más pelotudo y en A2 Voces en PN tiró esta frasecita Realmente alentar la idea de que le puede pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman Miren, hasta acá lo que le pasó a Nisman es que se suicidó hasta acá no se probó otra cosa Yo espero que no haga algo así porque cuando uno de mis amigos se crea enemigos yo los convierto en mis enemigos Y así te temen Más que un chiste lo que hizo el hijo de la puta de Alberto Fernández es una amenaza ¿Queda claro? Pero bueno, es un tipo que todo el tiempo está regalando clickbait todo el tiempo click, 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 click porque es un meme andante además de ser un forro Yo con Alberto Fernández me hice la casa Che, ¿se imaginan cómo habrá caído estas declaraciones en Cristina Fernández de Quiller? Que encima la yegua estuvo una hora y treinta Yegua con cariño La yegua estuvo una hora y media declarando ya los gritos Lo culpó a Néstor Lo culpó a Macri Fue el Apero Néstor y el Apero Macri más grande de la historia ¿Se imaginan? Para que venga el boludo en TN y encima le tire otro muerto más Más nerviosa que el puma del zoológico Temaiquén Incentivos a negocios pequeños Responsabilidad corporativa Gatos para todos Ahora sí, señoras y señores arranquemos de lleno con las noticias más insólitas más estúpidas ridículas que se lo pueden ocurrir en Peronia en los últimos siete años En realidad son los últimos siete meses pero digo últimos siete años porque si lo llega a ver un extranjero y ve que todo eso ocurrió en los últimos siete meses y que la mayoría del pueblo pelotudo y subordinado argentino mediocre, bruto, ignorante y encima orgullosos de su ignorancia y de su esclavitud la mayoría del pueblo argentino es así O sea, me daría vergüenza por eso estamos diciendo de los últimos siete años Además ya parece una eternidad este gobierno que no se termina y no se va la puta que me parió Bueno, señoras y señores arranquemos con las noticias más insólitas de Peronia El 80% de los argentinos considera culpable a Cristina Hablando del tema de la causa podés ver este video que hicimos con el abogado marplatense Leandro Furundarena donde respondíamos todas las preguntas que ustedes tenían sobre el tema causa-vialidad y el futuro de Cristina Kirchner Si quedase inocente Cristina el 80% de los argentinos consideraría igual que es culpable de la causa-vialidad Encima dentro del frente de todos o sea, dentro de sus votantes solamente el 43% solamente el 43% considera que Cristina es inocente Los restantes admiten su culpabilidad dicen, sí, bueno, sí es culpable pero van a defenderla a la fuerza con furia en la puerta de su lujoso departamento en Recoleta para luego volverse a sus miserables casas de cartón para mear y cagar la mayoría en el desagradable con Urbano Bolaerense Se dan cuenta cuando digo el problema no es Cristina porque ahí hay un 43% perdón el resto del 43% o sea un 43% de su militancia considera que es inocente pero hay el grueso dice y sí robó pero con ella estábamos mejor amigo el problema no es Cristina es el puto gen argentino es el viejo que dice a mí qué carajo me importa si robo yo con Cristina estaba mejor y seguramente es el conserje de alguna escuela pública y el hijo de puta se roba la lavandina el detergente porque el que dice eso roba defiende la corrupción y no importa si te robas las tizas de un colegio la lavandina el detergente o la comida de un comedor comunitario o docentes que se roban libros de las escuelas o secretarias que se roban papeles lápices es una cuestión cultural mis amigos y la mayoría de los hijos de puta que dicen esto y bueno pero es que yo voy a usar una terminología muy argentina si usted está en otro país va a pensar que es discriminatorio y qué sé yo en Argentina utilizamos el famoso negro de mierda que no tiene que ver con el color de piel ni con el estrato social tiene que ver con la forma de pensar definición de un negro de mierda en la república argentina para mis amigos que me ven de afuera ejemplo estoy clavando un clavo en la madera en lugar de clavarlo hasta el final que la cabeza del clavo quede sobre la madera doblo el clavo por la mitad y listo para terminar más fácil el trabajo y quizás esa madera es parte de la estructura de una escalera y por doblar el clavo así la escalera se fue a la mierda y una vieja se quebró la cadera mira con rimita y todo lo hice ese es el típico negro de mierda mira como hizo el laburo es un argentinismo no tiene que ver con el color de piel acá en argentina le decimos negro cariñosamente no sé a los trigueños ahora bien la mayoría del pueblo argentino negros de mierda cabezas ignorantes forros defienden o se hacen los boludos con la corrupción porque ellos harían lo mismo hay un pequeño porcentaje un veintipico que no que no que tienen valores que les enseñan a sus hijos a ser mejores que se esfuerzan que no se cagan en el otro compatriota que si van a utilizar un baño público no van a emear por fuera o esas estupideces que hacen de llenar las paredes de los baños por lo general de las estaciones de servicio con mierda lo dejas limpio para el próximo que va a venir es una cuestión de valores cultural de enseñanza le mando un fuerte saludo a toda la militancia que va a defender a Cristina a Recoleta y ahora deben estar como lo dije antes cagando en un balde mientras algún pariente le sostiene la tela porque obviamente no tienen puerta en el baño pasemos a la otra chao Navarrete y la censura periodista Hablando de la cuestión Cristina Fernández de Quiller iba a decirles a ustedes mis queridos amigos hablemos de periodismo pero vamos a hablar de Roberto Navarro uno de los principales operadores del quillerismo y yo tengo la duda de que Roberto Navarro es un gran testaferro de alguien no sé por qué quizás algún día se descubra que Roberto Navarro su productor arañata etcétera no son de él y hay alguien más atrás como este infradotado puede ser lo que es un hombre rico Navarro es rico bueno en fin esto también lo permitió el pueblo argentino porque aparte Navarro sale a comer a restaurantes etcétera y nadie dice nada lo miran de río y dicen mira ahí está Navarro cuando se tendrían que levantar y tirarle un vaso en la cara con agua o romperle algo en la cabeza a este operador hijo de puta bueno arranquemos esto decía el operador Roberto Navarro vas pasando los canales y en todos se están generando odio y y esos tipos son o sea los que están generando la violencia ¿no? después pasan al aire los scratches para que vos veas que podés hacer eso por la calle yo creo que algo hay que hacer con ellos que algo hay que hacer algo tenemos que hacer para frenarlos algo tenemos que hacer con ellos deberían tener miedo ellos ya les debería tener miedo de que algo lo frenara de que dijera pero esto yo puedo tener un castigo alguien se puede enojar conmigo no pasa nada con ellos ¿no? y un día estos hechos van a terminar mal van a terminar a los tiros van a terminar mal no es joda ellos agarran todo el día el micrófono y generan violencia si Orwell viviera le iniciaría demanda por plagio al forro ¡no! Robert tené cuidado de mandar a mear a alguien no sea que después del 23 se te devuelta el meo y te caiga en la cara cerruti 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 y los consoladores y los consoladores parece que en el peronismo no se garcha tanto como decía el gato de Pepe Alvistur Tolosa Paz me pongo porque el peronismo siempre se garchó perdón el peronismo garchado bueno ya tenemos el título mañana Clarín en el peronismo siempre se garchó tenemos campaña como país qué pena qué horror y qué asco en la Casa Rosada literalmente se la pasan haciendo la paja no lo digo por el presidente de la república que hasta las 4 o 5 de la mañana está conectado en Telegram no sé qué hace el presidente conectado en Telegram a las 4 y 5 de la mañana con el quilombo que es el país pero ahora pasemos a los otros funcionarios que también son reyes del pajerismo específicamente estamos hablando de Gabriela Cerruti como podrás ver en la foto se anotó en el sorteo de un vibrador tú también eres un poco cochinilla yo no sé de dónde saca el líbido suficiente como para masajearse la rata perdón a eso lo escribió el productor Rafael Garduño para no sé de dónde saca la líbido suficiente voy a leer el chiste textual y después le digo porque me empecé a reír no sé de dónde saca la líbido suficiente como para masajearse la rata Gabriela Cerruti encontrará el morbo en las cogidas que nos pegan a nosotros muy bien el chiste ahora imaginarme a Cerruti abierta de gamba masajeando una rata un ratón me causó mucha risa realmente Rafael Garduño tiene que ir urgente al psicólogo yo diría ya al psiquiatra porque se imagina a Gabriela Cerruti con una rata entre las piernas y masajeando esa rata el inconsciente algo te está queriendo decir bueno ahí lo veíamos a Gabriela Cerruti vocera presidencial y pajera presidencial hey para 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 porque hubo comentarios sobre esta nota cuando la publicamos de hey loco que se me tené la vida de la loca y claro si no les importa la corrupción no les va a importar que Gabriela la incogible Cerruti participe de un concurso de un consolador de un vibrador son funcionarios yo entiendo que en la república argentina la cuestión de funcionarios se degradó tanto se degradó muchísimo pero los funcionarios tienen que cuidar una línea y saben que los funcionarios no tienen vida privada no tienen son funcionarios públicos tu vida es pública y estás representando a un país a un gobierno a las instituciones y tenés que ser así que yo mañana salga en una foto con cuatro consoladores hasta la hora y hay bueno es el pelotudo de youtube ellos son funcionarios a los cuales pagamos el sueldo ah y otra cosa Gabriela Cerruti gana más de 300.000 al mes se podría comprar un consolador y no participar en un concurso para que se lo regalen pedazo de rata también la entiendo quien se va a garchar a Cerruti y esta es la tarea que tengo yo es trabajo insalubre eso hay que garcharse a Cerruti hay que ver esa cara con esos dientes cuando llega lo ay que asco pasemos a la otra Matías Kulfa y su canción como buena novela turca mis queridos amigos pasamos de la paja libidinosa de Gabriela Cerruti al desamor de Matías Kulfa tras la patada en el culo que le metieron a Kulfa fue poseído por el alma del indio Solari y escribió esta letrita tirando algunos palitos míralo porque es increíble no sé qué carajo decir sinceramente o sea no mira maldito corazón me alegro que ahora sufras que llores y que te humilles ante este gran amor la vida es la ruleca en que apostamos todos y a ti te habías tocado no más la de ganar pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado fallaste el corazón no vuelvas a apostar maldito corazón me alegro que ahora sufras la verdad uno porque es el presidente no le puede decir quién toca mejor Pedro Odo quién toca mejor la verdad la verdad sí y bueno que diga ella él este país se va a la mierda Inca y el presupuesto para las cámaras bueno ya tenemos quilombo ya tenemos amenazas ya tenemos paja ya tenemos desamor nos falta luz cámara acción se ve que los fondos millonarios en pesos estamos hablando de 213 millones en junio paréntesis 213 millones de pesos recibe el Inca por mes para hacer esas películas de mierda aburridísimas que no la ve nadie que son 45 minutos de una toma en la pampa con un tero arriba de un alambrado y seguramente la cara de constipada de alguna actriz berreta militante kirchnerista y algún pelotudo barbudo con pinta de roñoso de paermo hollywood que vos decís la puta que me parió acaban mis impuestos el Inca no se financia con impuestos no si si la pone Cristina dale cierro paréntesis bueno volviendo al tema parece que los 213 millones mensuales que le dan al Inca no les alcanza por eso ahora pidieron verdes no 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 te confundas no fue el colectivo de actrices que pidió más pañuelos no 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 para la renovación de material escucha porque es una locura estos forros sabrán cuánto cobra un jubilado tendrán idea tendrán idea de que en los comedores no hay comida para las criaturas la verdad que entre darle de comer a una criatura y financiar una película de mierda de Tristan Bauer o darle de comer a Nancy Duplá prefiero darle de comer a la criatura 115 mil dólares 115 mil dólares 115 mil dólares le van a dar al Inca ¿cómo andas? pobre de mierda ¿y sabes por qué hacen eso? ¿por qué? porque la mayoría del pueblo lo permite ya me imagino el próximo documental del Inca sombras en la oscuridad estos dos títulos de mierda y no las ve nadie no las ve nadie son los mismos que criticaban las películas de Olmedo y Porcel películas chavacanas películas chavacanas pero las películas de Olmedo y Porcel no se hacían con plata estatal y es más les quitaban de las regalías para financiar películas de mierda como esa volvé aries cinematográfica te perdonamos Alberto Furioso con quien es asegurante que su hijo Francisco no es su hijo hay drama para repartir en este hispa Alberto tuvo que cerrar algo y lamentablemente no fue el orto ay Alberto de donde sacó los ojos azules el pibe Francisquito rima con Cafierito hace unos días se festejó el día del niño y Cafiero perdón y Alberto salió a saludar a todos los niños especialmente a su hijo Francisco y en las redes no tardaron en aparecer los comentarios destacando las extrañas similitudes entre el hijo de Alberto y Cafiero quiero decir algo de igual manera yo eso no lo comparto hay que tener un poco de respeto sobre todo por la criatura no tiene la culpa de ser hijo de Cafiero a este periodismo libre lo hacemos gracias a vos y a tu ayuda ingresa en www.elpresto.com.ar barra donaciones y segui apostando por un periodismo federal y sobre todo libre Elon Musk y sus vacaciones pagas en Argentina ya que la república argentina no tiene problemas económicos de gravedad significativa no te sé mi puto sarcasmo el gobierno decidió invitar al tipo más rico del planeta a vacacionar de forma gratuita al país con el supuesto fin de incentivar el turismo claro pasa que Elon le sobraron un par de dólares y no sabía si emprender ese viaje que tiene preparado a Marte o salir a dar una vuelta gratis a la matanza claro Elon Musk está está dudando si invertir esos dolaritos que le sobran en otra nave espacial más o si venir a invertirla acá en Argentina para darle de comer a esos grandes culos estatales ahí está los chicos en Salta se siguen muriendo por desnutrición las escuelas se caen a pedazos pero le vamos a bancar las vacaciones completamente pagas al hombre más rico del mundo no lo entiendo no lo tenés que entender Peronia primo de Alperovich gasta en computadoras Apple se pidió una MacBook Pro de la marca Apple mira el cool que cool pregunta tu notebook Toshiba del año 2007 como anda bien mandale un fuerte abrazo no es necesario aclarar que la pidió con guita del gobierno de Tucumán y por cierto Benjamín Isaac Bromberg trabaja de representante oficial de la provincia de Tucumán en la ciudad autónoma de Buenos Aires bueno chicos vamos a estar sorteando una Toshiba modelo 2008 bueno no podemos con la MacBook Pro de Apple vamos a sortear nosotros una Toshiba 2008 che la puta que te parió debe ser Dubai Tucumán no supongo que es Dubai andan tan bien que le pueden bancar una computadora carísima a este parásito estatal o no bueno y en este nuevo formato del resumen no hay últimos cafés como antes pero me pareció válido correcto leer unas palabras del querido Santiago Kovatlov del libro asesinaron a Nisman yo fui testigo de Waldo Wolf porque leer las palabras de Kovatlov porque nosotros arrancamos este resumen con esa estupidez que dijo me da les digo la verdad me da vergüenza decirle presidente siento rechazo siento que la palabra presidente no va con Alberto Fernández además del asco personal que le tengo la vergüenza que dijo haciendo alusión a Luciani y al asesinado fiscal Nisman nos dolió a todos aquellos que soñamos con un país mejor muchísimo mejor que este basurero que estamos viviendo y que no podemos creer como ese tipo es presidente no por Nisman que ya es una fatalidad lo que dijo porque no puede haber destruido tanto él y ella las instituciones él ella y todo ese rejunte de hijos de puta a las instituciones la esperanza del pueblo a los jóvenes pero quiero traer un poco de esperanza con este prólogo maravilloso de Santiago Copeland hay hombres y mujeres en nuestro país pocos todavía para los cuales el asesinato del fiscal Alberto Nisman constituye el epicentro de la corrupción política argentina en esa medida y cívicamente hablando ese asesinato les cambió la vida evidenció la contiguidad entre el terrorismo de estado puesto en práctica entre el 76 y el 83 y el crimen político practicado en democracia el crimen político practicado en democracia insistamos en lo que ya se sabe porque hay todavía quienes se abstienen por muchas razones en renegar de los hechos reniegan de lo que pasó el asesinato del fiscal Alberto Nisman fue pactado fue pactado con Irán por parte de un gobierno que al posibilitarlo se hizo cómplice medular del encubrimiento del peor atentado antisemita y anti argentino sufrido en nuestra república el que destruyó 85 vidas mediante la voladura de la sede de la AMIA en julio de 1994 pero agreguemos el país no se redujo a la siniestra identidad de quienes evilecieron hubo en él quienes supieron recuperar y dar sustento a su dignidad no dieron al muerto por desaparecido no estuvieron dispuestos a subestimar ese crimen que sumaba al desprecio por la vida de tantos compatriotas asesinados el desdén escalofriante por una de las más altas investiduras de la república toda muerte es injusta y toda ausencia instala un agujero si además se la silencia todos somos cómplices y si además se silencia un fiscal por su condición de tal de ser fiscal se está silenciando a todos se silencia a una república y si se silencia la república la única voz que queda es autoritaria fascista y despótica son las palabras de Waldo Wolf y son también por su intermedio nuestras propias palabras y las de todos aquellos que no nos resignamos a identificar el presente ni el porvenir con la impunidad invicta con la corrupción sin castigo con el envelecimiento de la ley por todo esto y más será justicia nos vemos que no haga algo así el fiscal Luciano con el envelecimiento con el envelecimiento con el envelecimiento de la ley